su vehículo. Bueno, eso ayer, ayer de las 5 y 29 minutos de la tarde, dos tipos en un motor CEL, la guagua estaba aquí al lado de esa fisura y le impactaron 12 tiros a mi vehículo, al vehículo se le pegaron 10 tiros. Pero usted no tiene enemigo a nadie, ¿qué usted cree? Yo me he quedado sorprendidamente, me he quedado, porque yo soy un tipo que lo que hago es favores, me gusta hacer favores, entonces ha quedado sorprendido a esto que me dijeron a mi vehículo, no sé por qué, por qué razón y por qué motivo. ¿En qué andaban ellos? Ellos andaban en un CEL. Usted sabe que no se conoce a nadie con esta porquería de esta bendita macra, andaban encapuchados y con copli y bañaban. Pues gracias a Dios que usted no estaba dentro del vehículo. No, yo diría que eso fue una maidad, porque ayer, o sea, eso fue una maidad por motivo de cuando el domingo pasado las elecciones, habían cuatro tigres subidos arriba de la guagua y yo les dije que se me apiaran ya y que eso no era cierto, porque me le podían cundir a Higüedalodo, entonces cuando se les hunde Higüedalodo, que uno abre la puerta, se les hunde Higüedalodo. Entonces ellos dijeron los tipos, vamos quitándole de ese vehículo, que es un vehículo de lujo, para que no se le vaya a pelar. Yo diría que quizá ellos se llenaron de hoyo y vinieron y le apreciaron a tiro al vehículo. ¿Qué espera usted de la autoridad entonces? Bueno, que este caso, caso como este, que no queden en puno, porque también si yo hubiera estado dentro del vehículo, quizá hoy en día no estuviera contándole, quizá estuviera muerto, porque ahí, aquí, aquí le hicieron un disparo ahí, otro ahí y otro allá. No se le ve en el cristal ahora, porque yo se lo cuento. Ok. ¿Cuál es el nombre suyo? Luis, el Luis Alto y me dice mi Lenín. A ver, gracias. Ok. Otro, tres, cuatro, cinco. Pero ya no se figura, porque yo le puse el niño de una vez, ya yo lo puse el niño. Hombre, los rubios, 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 los rubio, los rubios, los rubios, los rubios, los rubios, los rubios, ese tiro, siguió directo ahí, vélo ahí, ese mismo. lo que pasa es que yo no quería bailar y fui y lo puse de una vez y ese no se encuentra